Eso, oh, oh, vamos, gira, 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 gira para Cristo Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y una voy a para Cristo, y otra voy a para Cristo Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte a Jehová Hay muchas formas de maldificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte a Jehová Hay muchas formas de maldificarte, pero ahora lo haré así Vamos hermano Huacheca, alineando Vamos hermano Freddy, remoliniando, remoliniando Te haré más mil por causa de Jehová Remoliniando, remoliniando Celebraré a Jehová, remoliniando, remoliniando Te haré más mil por causa de Jehová Y todos mis hermanos Vamos Remoliniar Por causa de Jehová ¡Sí! ¡Eso! Y a su nombre Y a su nombre Buya para Cristo Y otra buya para Cristo Un grito de júbilo ¡Sí! 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 Y como dice el ministerio ¡Vamos hermano Hans! Con tu nombre Con tu compañía resurgido Con tu compañero ¡Dosarés! Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre ¡Dosarés! Con tu compañero ¡Y como dice! Toda noche sin parar Cantando alabanzas del Señor Diciendo de su gloria y majestad ¡Él es el Rey! Toda noche sin parar Cantando alabanzas del Señor Diciendo de su gloria y majestad ¡Él es el Rey! ¡Vamos hermano Hans! ¡Vamos toda la noche! ¡Vamos a lanzar! ¡Tus! 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 ¡Vamos los jóvenes! ¡Ahí! ¡Daniela! ¡Ahí! ¡Enséñale! ¡Enséñale! ¡Vamos iglesia! ¡Danzando! 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 Toda noche! Toda la noche es parar ¡Danzando para Él! ¡Para Cristo! ¡Alábalé! ¡Sí! ¡Vamos iglesia! Todo lo elegido resucido ¡Sí! Con tu nombre pandero avanzaré Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre saltaré ¡Con el pandero! ¡Vamos hermana Carmen! ¡Vamos Mónica! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Se querrá lanzar! ¡Vamos hermana Natalie! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tus! 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 ¡Vamos hermana Sara! ¡Imana Carmen Gutiérrez! ¡Hermano Antonio! ¡Hermano Ernesto! ¡A lanzar para Cristo! ¡Sí! ¡De Israel! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Tus! 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 ¡ Puebla redimido, la gloria de tu nombre es la pared, con el bandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndole su gloria y majestad, él es el rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciéndole su gloria y majestad, él es el rey. De Israel.